Si usted quiere comprar casa en la Florida, nosotros le podemos ayudar a comprar una casa en la Florida. En este momento vamos para una isla de Panayla. Esta es una isla cerca a la ciudad de Cape Coral. Este es el trayecto de ida para entrar a la isla de Panayla. Es una isla por allá de 10 minutos de Cape Coral. Cape Coral es casi como una península porque está rodeada por un lado por el río Carosahatchi y por otro lado por el mar. Aquí estamos todavía en Cape Coral y vamos a pasar a la isla de Panayla. Antes de la isla de Panayla hay una isla que se llama Boquelia. O sea, hay un puente entre Panayla y Boquelia. Por ahí vamos a pasar para ir a esa isla que está frente a la playa de Cape Coral. Si usted quiere comprar su casa, en este momento hay un poquito más complicación. O sea, yo digo que para comprar una casa lo que se necesita es que la persona continúe con el trabajo, que la persona siga luchando, no se deje vencer. No se deje vencer por los trámites, por la tramitología. O sea, para comprar una casa hay mucha tramitología, pero si usted sigue con los trámites y no se deja salir de los trámites, usted puede comprar su casa. Simplemente persistiendo y siguiendo adelante, tratando de no dejarse sacar para la compra de una casa. Esto ya es la isla de Panayla. Por eso vamos a ver unas cosas básicas para comprar una casa que ya hemos repetido. Primero, no buscar la casa sin dinero. Todo el mundo quiere buscar la casa sin dinero. Todo el mundo me llama a mí si quiere la casa y el dinero. Ah, no, después la consigo. Primero el dinero y después la casa. Primero el préstamo y después la casa. Sin préstamo no hay casa. Sin dinero no hay casa. Todo el trabajo que yo haga se pierde. Porque la gente quiere buscar casa sin dinero. No, yo tengo muy buen crédito, a mí me dan ahí mismo. Y eso no es así. Los bancos son muy recelosos y ponen mucho problema para un préstamo. Entonces primero tratar de buscar el préstamo. Después la casa. ¿Por qué? Porque las casas no se están demorando mucho en vender. Una casa sale, en los 5 o 8 días está vendida. Entonces si nosotros vemos casa, cuando encontremos la casa que nos gusta, y después vamos a hacer el préstamo, cuando volvemos a la casa ya está vendida. Ya no existe la casa. Digo que las casas aquí están como la carne. Usted va a Walmart a comprar carne y le gusta una carne y la separa. Los 8 días va por la misma carne, ya no existe. Ya alguien la compró. Las casas están como la carne. Las casas se venden 8 en 10 días. Por eso usted tiene que hacer primero el préstamo. Primero el préstamo. Primero el préstamo. Primero el préstamo. No me llame sin plata. No me llame sin préstamo. No me llame, no, que es que yo vendo una casa. No, es que yo hago tal cosa. O sea, cuando venda la casa, después de vender la casa, compramos otra casa. Estamos ya en la isla y aquí salen ya al mar. No es que yo quiero vender la casa y al mismo tiempo comprar otra casa. Eso es imposible. Los tiempos son muy diferentes. Los tiempos de venta son muy diferentes los tiempos de compra. O sea, cuando usted compra una casa, no necesita mostrar el dinero. Un canal con salida al mar. Esa es la forma de comprar casa sin dinero. O sea, ningún banco en Estados Unidos le recibe una oferta si usted no tiene el dinero. Usted puede mostrar el dinero con Pre-A-Pro, o puede estarle un dinero, tener un dinero en un banco, en un banco, o puede mostrar el dinero con un préstamo de una persona privada. Pero siempre te muestra el dinero. Si no, el banco no te acepta ninguna oferta de ninguna propiedad en ningún momento. Esta es la entrada a Panayla. Esta es una isla. Una especie de ríos e islas que llegan a la entrada a Panayla. Por aquí pasan todos los barcos que entran a Key Coral. Key Coral tiene por ahí 300 millas de canales navegables. Esos canales todos salen al mar. Por eso tiene 300 millas de casas de personas que montan en su casa y salen directamente al mar a través de estos canales. Por eso a Key Coral le dicen que es la Venecia de la Florida, porque tiene una cantidad impresionante de canales navegables con salida al mar. Y tiene también canales que no salen al mar. O sea, Key Coral tiene canales de agua dulce y canales de agua salada. Los canales de agua salen al mar y usted puede salir al mar. Los canales de agua dulce salen solamente a unos lagos internos. Y el agua dulce y la agua salada no se juntan. O sea, hay separación de esas dos aguas para que no se juntan, para que los dos sistemas se mantengan separados. Y puede llegar a cualquier país del mundo a través del mar. Sin necesidad de bajarse la lancha. Si usted quiere comprar casa, lo que ya hemos hablado, después de conseguir un préstamo sigue otro proceso, es buscar la casa. En la búsqueda de la casa hacemos varias ofertas y miramos ofertas para poder buscar la casa, la casa de sus sueños, la casa de su familia. Nosotros tenemos unos sistemas para buscar casa, que a través de 10 años le hemos logrado conseguir. En este momento está difícil buscar la casa porque hay mucha gente comprando. Lleva para el mar. Lo que le digo yo, las casas se demoran 8 días en venderse. No era como primero que demoraban años, ¿no? Ya estamos hablando de días. Por eso hay que correrle a la casa que le gusta. Hay que hacerle una oferta rápidamente para que la casa no se la quite. Sale de su casa y le va para el mar. En estos canales se tiene que dar una velocidad mínima. De que somos ingenieros, conocemos de construcción y podemos buscarle una casa buena. Una casa que no tenga ningún tipo de problema. Una casa que el banco acepte el préstamo. Una casa que esté bien situada. Una casa que tenga futuro. Una casa que tenga transportación. Normalmente nosotros vendemos casas del 2000 para arriba, que son las mejores casas. Normalmente vendemos casas del 3-4, 2 baños, 2 garajes del año 2000. Que son casas nuevas, de concreto. Que tienen muy poquito recorrido. Casi que unas casas de esas que la persona no la acabó de vivir sin un año, dos años nomás. Esas casas que nosotros normalmente vendemos. Que somos la casa típica. Son casas que usted la está comprando por 150, 170. Y hacer esa casa vale casi 300 mil dólares. ¿Por qué está comprando usted una casa por mitad de precio? Porque esa casa la quitó el banco hace 8 o 9 años. El banco pagó 300 por ella. Pero el gobierno le dio al banco 100 mil dólares. Fuera de eso el seguro le dio otros 100 mil dólares. Por lo tanto, el banco solamente tiene que recuperar 100 o 150 mil dólares para recuperar el precio que pagó hace 3 años de 300 mil. Por eso es que estas casas que nosotros vendemos no se puede hacer con ese precio. Ningún constructor puede hacer una casa por 150 mil cuando la lechura de la casa vale casi 300 mil. Por eso usted nunca va a perder. Porque está comprando una casa al mitad de precio de hacerla. Usted está comprando una casa de 60, 70 dólares el pie cuadrado. Cuando construir el pie cuadrado vale 130, 140, el doble. Por eso no hay forma de que usted pierda en una casa de esas. Porque jamás se podrá hacer una casa por ese valor. Y las casas, cuando empiezan a hacer casas nuevas, la casa suya se va a duplicar. O va a llegar al valor real que es el valor de 300 mil dólares. Que es lo que vale hacer una casa de esas. Por eso compre ahora, antes de que las casas se acaben. Antes de que estas prioridades de los bancos se acaben. Antes de que se termine esta bonanza de casas baratas que está dando el gobierno. Estas son las casas más baratas en todo el Sabuel de la Florida. Llame a Sergio Jaramillo. Estamos para servirle, estamos para atenderle. Si usted quiere comprar su casa, nosotros le tramitamos todo el sistema para la compra de la casa. Nosotros en estos 9 años hemos vendido más de 400 viviendas. 400 personas han conseguido su casa aquí en la Florida por nosotros. Muchas gracias y saludos.